Música A mi plin, pero a mi plin, y a la madama dulce coco A mi plin, a mi plin, y a la madama dulce coco Me dijo Junior Cordero que quería bailar saoco Me dijo Junior Cordero que quería bailar saoco Que Manolín, que Manolín, también iba con nosotros Manolín, Manolín, que también iba con nosotros Y después de eso nos fuimos a comer cachispa de coco Y después de eso nos fuimos a comer cachispa de coco Música Música A mi plin, a mi plin, y a la madama dulce coco Yo caballero es que ahora te digo que yo te tengo Mírale todito un poco A mi plin, a mi plin, y a la madama dulce coco Yo caballero es que ahora te digo que yo te digo que yo te tengo Y a la madama dulce coco A mi plin, a mi plin, y a mi plin, y a mi que total para que Oye total para nada Y a la madama dulce coco Un beso nada, un beso nada, mira si es que me pones bien loco Sabroso, mira que coco Y a mi plin, a mi plin, y a mi plin, y a mi plin Y a mi plin, a mi plin, y 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 a la madama dulce coco Que me critique que no me importa Y a la madama dulce coco Si la mala lengua se queda corta Y a la madama dulce coco Al decir que yo estoy loco Y a la madama dulce coco A mi plin, a mi plin, y a mi plin, y a mi que Y a la madama dulce coco Si es que yo traigo, oye mi salsa otra vez Y a la madama dulce coco 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 Y a la madama dulce coco